Adición, salud, tú decides, un programa bien trabajado por grandes profesionales. Hoy se celebra, bueno, durante tres días, viernes, sábado y domingo, ya 21 años de recorrido de andadura, luchando. Vamos a hablar con su presidenta, doña Carmen, doña Carmen Jiménez Telles, que nos va a hablar y nos va a explicar cómo se está desarrollando toda esta jornada. Buenos días, doña Carmen, ¿cómo es usted? Hola, buenos días, pues nada, bien, aquí estamos otro año más, en nuestra Asociación Sanpedreña de Alcohólicos Rehabilitados, para celebrar nuestro aniversario, para, el título es Adición o Salud, como bien ha dicho, y la verdad es que nos tiramos tres días recorriendo todo, como tocando toda la parte de, durante todo el año, lo que hemos vivido, de las personas que han entrado por nuestra asociación, la familia, como han venido, como lo llevan, llevamos, la verdad es que todo el año, que aunque las subvenciones nos cuesta un poco pelearla para ganarla, después la ayuda hacia la persona que entra, ya sea el enfermo y el familiar, la verdad es que nos convence de que hay que seguir haciendo esta labor, por las personas que tienen problemas con la adición del alcohol y otras drogas, y es reconfortable ver que al final del año, ¿no?, pues las personas van saliendo de estos problemas. Y la verdad. Tengo que decir que la asociación, bueno, todo se está organizando con personas aquí de San Pedro, Alcántara, y el sitio elegido, que no lo he dicho tampoco al principio, es de los soterés de la cadena Blue Bay, pueblo andaluz aquí, lo que era antes la cadena Riu, ¿es correcto, no, Carmen? Sí, 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 se llamaba Rincón Andaluz, antiguamente, pues nada, pues como le va diciendo, pues también hay personas de Córdoba, de Montilla, y de Jaén, se llama la asociación Amor y Areus de Jaén, también hay de Agesira, Al Andaluz, también de Málaga, capital, también tenemos a Lama, y la verdad es que tenemos 37 habitaciones, estamos muy contentos, creíamos que no iba a haber tanta personal, pero al final, bien, estamos muy contentos. ¿Desarrollo de la jornada? Porque hay ponencias con conferencias como psicólogos, ¿quién más viene a dar charlas? Ya anoche tuvimos una terapia en conjunto, ¿no?, de todos los enfermos y familiares que llegaron ayer, que llegaron bastante, y un psicólogo, nuestro psicólogo, Manuel Guillén González, de la asociación, y fue una terapia en conjunto bastante bien, y esta persona contó su experiencia y contó cómo decidieron, como el título dice, tú decides también, decidieron volver a la vida, ¿no?, después de estas problemáticas de la adicción, y bastante bien, estuvo muy bien. Hoy tenemos a las 12, a las 11 y media viene la autoridad, un consejero, Manuel Cardeña, Manuel Cardeña, y consejero de Bienestar Social. A las 12, la primera ponencia que es la psicóloga Sonia Sánchez, y nuestra psicóloga, también es de nuestra asociación, y el médico Rafael también, que es de Marbella Solidaria, también de San Pedro. También tenéis jornadas, por ejemplo, de terapia muy divertida, como la risoterapia, ¿no?, que eso yo creo que siempre viene bien, ¿no?, que dice que la sonrisa, pues, nos rejuvenece y también, pues, nos quita. Tenemos de todo, tenemos taller de risoterapia, tenemos payasos, tenemos magos, tenemos música, tenemos, vaya, el hotel en sí, con dos piscinas, con, creo que el tiempo, la playa que está muy cerquita, que va a faltar tiempo en todo el fin de semana para poder hacer todo lo que tenemos. Y las charlas que también dan, mañana tenemos otra charla, un psicólogo también, Ernesto, que lo conocéis también vosotros. Y la verdad es que va a ser un fin de semana que para nosotros es un reto, y hasta ahora, espero que salga todo bien. ¿Cómo ve la reacción de los participantes? ¿Realmente se ve satisfacción por parte de todo el mundo que asiste a esta jornada? Pues sí, la verdad es que anoche mismo estuvimos comentando, porque después de la terapia estuvimos un rato comentando cómo había ido todo, y eso decían, incluso los que vienen de fuera, ¿no?, como les he dicho, decían, cuando venimos aquí, después de un año a otro año, porque de aquí de San Pedro lo estamos viendo todas las semanas, ¿no?, pero los que vienen de fuera nos vemos de año en año. Y hay que ver lo bien que me lo paso, porque hacemos unos grupos que parecemos familia, más que familia, una convivencia que se hace muy buena. Estamos deseando que venga otro año y hacerlo, porque es que no lo pasamos bien, bien. No necesitamos, como decimos, alcohol ni droga para pasárnoslo bien, eso dice, pásatelo bien con alcohol, ¿no? Nosotros no, nosotros anoche casi siempre nos pasa igual, nos tienen que echar porque nos pasamos tan bien que la risa nos ponemos y nos dan las tantas, las dos, la mañana nos costamos anoche, sin alcohol ni droga ni nada. Nos la pasamos muy bien, muy bien, muy bien. Es bonito que diga eso, porque también que sirva de concienciación, ¿no?, a personas también que en este hábito, pues es de todas las edades, hay gente que empieza quizás muy joven, ¿no?, las estadísticas, sobre todo con chicas, ¿eh?, muy jóvenes que empiezan ya con el alcohol y, claro, luego es complicado salir de ahí. Sí, sí, ahora sabemos que antes empezábamos a mayores, pero ahora desde muy joven ya están con el alcohol en esto de los botellones o creen que el pasárselo bien implica beberse una copa y yo creo que no, bueno, creo no, estoy segura, porque yo llevo ya 10 años sin beber y yo me lo paso, me lo sigo pasando bien, vaya, incluso más, porque soy consciente de lo que hago. Claro, y como has estado también, ¿sabes?, las consecuencias. Claro, claro, lo he vivido en mi propia carne, como se suele decir, y lo he pasado muy mal, muy mal, y hoy en día estoy súper contenta. Y además lo más contenta, que igual anoche también lo dije, es de poder ayudar a otras personas y verlos como se habilitan y como ves a una persona nueva que sale de donde creemos que una persona que tiene problemas con el alcohol es una mala persona y no es una mala persona, es la adición hacia otra, hacia esa droga, ¿no?, porque sale de ahí otra persona nueva, con su corazoncito, con sus cosas y dices, uy, pero si esta es la persona que ha entrado por aquí, ¿no? Es que toda la higiene, en todo cambia, en todo cambia y muy contenta de estar en donde estoy, la verdad. Pues Carmen, enhorabuena de verdad por esa labor tan bonita que hacéis y enhorabuena también por ese ciclo que ya son 21 años y que de verdad lo hacéis fenomenal. Enhorabuena, Carmen. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder dar mi experiencia y donde estamos y que puedo ayudar a personas que me estén escuchando. Estamos en los altos del mercado de San Pedro, en calle Caravaca número 2. Allí la persona que quiera o familiar que tenga problemas con las adiciones, allí podemos ayudarle y solucionar algo de sus problemas. Además, tienen que poner parte de ellos también, no solo nuestra labor, solo no es, tienen que querer a la persona, pero si alguna vez la necesitamos, allí estamos.